Estoy segura que esta cumbia Tex-Mex puso a bailar a todos en casa, pero es momento de bajarle el ritmo y que usted ponga mucha atención al siguiente tema. Es por eso que esta mañana tenemos una excelente invitada de casa, María Mercedes Juan Valle. Bienvenida de Salasol. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es acerca de las alternativas para sustituir alimentos libres de gluten. Bienvenida. Ay, muchas gracias nuevamente por la invitación, como todos los miércoles. La verdad es que Osman detrás de las cámaras sí me inyectó. Sí te inyectó energía y humor. Definitivamente es toda una alegría. Pero ahora contanos, esto es muy curioso. Normalmente los consumidores o las personas creen que todos los alimentos que sean libres de gluten son los que tienen que ingerir porque son los más saludables. Pero vos me comentabas que eso es un error. Es correcto. Empecemos a hablar por el gluten y qué es el gluten. Este tema a nivel de nutrición fue muy como un trend topic en el 2019, que en Nicaragua está como llegando. Este tópico a nivel nutricional. Entonces, el gluten es la proteína que se encuentra en algunos cereales, principalmente el trigo, la cebada, el centeno y la avena. Ok, la avena, ya vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Entonces, es la proteína natural de estos cereales, ¿verdad? Que produce en personas que son celíacas, es decir, que son intolerantes al gluten, algunas afectaciones y unos síntomas muy importantes que incluso pueden llevar a una emergencia severa. Entonces, ¿cuáles serían estos síntomas? Serían sobre todo distensión abdominal, diarreas casi que crónicas. Cada vez que consumen algún alimento. Algún alimento, correcto, que tenga gluten. Pueden tener erupciones en la piel, sobre todo en esta parte de los brazos, ¿verdad? O en la parte de las nalgas o las piernas, usualmente es paralelo que se da eso. Y bien, que anden con alergias crónicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué alimentos tienen gluten? Todos aquellos derivados del centeno, del trigo, de la avena, principalmente. ¿Como cuáles? Sería la pasta, no sé si te gusta la pasta. Sí, me encanta la pasta. Ajá, exacto. El pan, ¿verdad? Y sus derivados, hablemos de una pizza, por ejemplo, que se hace a base de pan, galletas, pasteles. Algunos postres que también... Algunos postres, correcto. Y a nivel de tecnología de alimentos, el gluten se utiliza como un aditivo. Cuando quiero decir esto, de que algunos shampoos incluso tienen gluten. ¡Wow! Ok, entonces hay alimentos que de forma natural no deberían de tener gluten, pero existe un etiquetado donde dice que es libre de gluten o libre de trigo también. Es libre de trigo en Nicaragua no se utiliza mucho, pero sí la etiqueta es libre de gluten, ¿verdad? Y esto es importante porque para algunas personas no es tan obvio que algo no tenga gluten, ¿verdad? Entonces, bien, ¿cómo se diagnostica la enfermedad celíaca? Se diagnostica con pruebas muy específicas, ¿verdad? En el laboratorio se puede hacer con una camarita y usualmente se ve que hay una distensión y una inflamación crónica del colon principalmente. O bien, ya lo decías, las personas que se pueden notar algún tipo de rash en esta área pueden naturalmente detectar que pueden padecer esta enfermedad y así asistir a la mano de los expertos para que te puedan indicar otro tipo de dieta y qué alimentos sí pueden consumir y qué alimentos no. Exacto. Entonces, estas son las personas celíacas que en realidad el gluten no lo pueden ni quedar viendo mal porque ya empiezan a tener alguna sintomatología. Ahora, hay enfermedades que son sensibilidad no celíaca al gluten. ¿Qué significa eso? Para uno en realidad ser celíaco tiene que hacer como una combinación de cinco proteínas y que a las cinco salga intolerante. Cuando hay sensibilidad puede tener de esas cinco proteínas solamente tres o solamente dos, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso que yo no soy celíaca ni tengo sensibilidad, tengo cero de cero. Sí. ¿Verdad? Cero de cinco, perdón. Entonces, esto es importante porque personas que aunque no sean celíacas pueden tener algunos de los síntomas como la distensión abdominal principalmente, ¿verdad? O ese rash que también sale. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento para estas personas? Por supuesto que sería eliminar todos aquellos alimentos fuentes de gluten. Ya dijimos, ¿verdad? Cuscus, pastas, panes y subderivados. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de sustituirlos? En el caso de Nicaragua definitivamente por el maíz. Ahora ya, el maíz o el arroz, ¿verdad? Porque el arroz no tiene gluten. Entonces, ¿qué alimentos? Sí, son granos libres. Exactamente, libres de gluten. Entonces, ¿qué alimentos serían ideales como, por ejemplo, para disminuir o eliminar el consumo de pan? Que sea alimentos fuentes de maíz como la tortilla, por ejemplo, ¿verdad? O el maíz de granado. Una catamá es libre de gluten, ¿verdad? Entonces, ese tipo de alimentos serían los ideales para utilizar sobre todo como carbohidrato principal, hablemos en el plato, ¿verdad? Ahora con la tecnología de alimentos también tenemos galletas que son de maíz. No sé si las has visto en el supermercado. Sí, 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 toscaditas. Exactamente. Y también hay galletas de arroz, que es como un arroz inflado, ¿verdad? Que simula lo crocante de una galleta que llevaría gluten usualmente porque el trigo definitivamente que es un cereal muy versátil. Así es. Y creo que los consumidores también lo utilizan por la fibra porque les ayuda a toda la parte grasa del cuerpo. Es por eso que tal vez lo consumen muchas otras por snack o tienden a combinarlo, por ejemplo, las tortillas de maíz con aguacate y con todo este tipo de verduras. Exactamente. Ahora, otra cosa muy importante que hay que saber con el gluten es que esta proteína no solamente afecta a aquellas personas que son sensibles o que tienen ya la enfermedad celíaca diagnosticada, sino que también los estudios, hay miles de millones de estudios que documentan que enfermedades autoinmunes como las reumatoides, ¿verdad? Las enfermedades como el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, entre otras, enfermedad de Addison, Crohn, que son enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando uno cesa el consumo de gluten, pueden tener una buena respuesta autoinmunes. ¡Wow! Ok, porque entonces hay una menor inflamación a nivel intestinal y hay una mejor absorción de nutrientes y una mejor microbiota, que ya hemos hablado bastante de esa microbiota que es lo último que se habla en nutrición. Entonces, personas que padecen hipotiroidismo y que llegan a la clínica usualmente cuando quitamos el gluten, a lo largo de un mes, digamos, ven mejores resultados con la pérdida de peso. Exactamente. Entonces, ahí es donde nace la pregunta, ¿qué tanto pesa tu inflamación? Hay que tratar la inflamación de la persona a nivel intestinal para poder ver cambios, no solamente a nivel de nutrición, digamos, sino a nivel estético. También, que la persona te dé inflamada y luego al mes ya empieza a desinflamar. Bueno, definitivamente hay toda la razón cuando decimos que somos lo que consumimos y esto se refiere a alimentos. Muchas veces comemos y pensamos que lo que nosotros estamos comiendo no nos puede afectar tal vez a otras áreas o a otros padecimientos generales que podamos tener en nuestro cuerpo, pero si te pueden afectar o bien si los restas te pueden ayudar a tu mejoría. Así que si usted tiene más curiosidades acerca de este tema, puede perfectamente acercarse a las instalaciones de María Mercedes para que pueda ahí esclarecer todas sus dudas y poder llevar un mejor tratamiento y una mejor calidad de vida porque está en nuestra responsabilidad. Muchas veces a este tipo son detalles mínimos que quizás nosotros no podemos pensar que nos van a afectar, pero a largo plazo sí nos afectan muchísimo. Ahora, María Mercedes, ¿qué pasa con los consumidores que no saben si tienen algún tipo de padecimiento, si son intolerantes o van a tener una afectación y se van al supermercado y siempre están con la constante necesidad de buscar alimentos libres de gluten y todo esto? ¿Cómo puede identificar la gente el consumir bien un producto? Ok, a ver, si no hay ni sensibilidad ni enfermedad celíaca, en realidad no, bueno, o una enfermedad autoinmune no hay necesidad de consumir alimentos libres de gluten, porque ojo con eso, algunos alimentos que son libres de gluten muchas veces tienen más calorías, sobre todo en las galletas y los panes tienen más calorías. Entonces, si estás comiendo todo el tiempo algún alimento libre de gluten, puedes que empeces a subirte peso, que no sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, el etiquetado nutricional es sumamente importante. Esto donde dice libre de gluten o no está en la parte del frente. Esto no tiene que ver con el nutritional fact, que es lo que sale detrás del producto, ¿verdad? Sino que esto lo tienen de frente, casi que en amarillo siempre dice libre de gluten. Ahora, ¿qué identificar? Bueno, principalmente si es algo que no tiene pan, por ejemplo, ¿verdad? Que es la forma más como básica de poderlo asimilar. Sabemos de que probablemente va a ser un alimento que no lleve gluten. Y bien, a todos aquellos alimentos que sean derivados de plantas, hablemos principalmente como del plátano, o sea, esos chips que son de plátano. Ahora hay muchos que son de vegetales también, como de remolacha o papa. En realidad no deberían de tener gluten, ¿verdad? Porque no son cereales, sino que son tubérculos. Sí, así es. Bueno, María Mercedes, ahora compartimos tus contactos. Este tema es bastante amplio. Por ejemplo, yo tengo muchas preguntas. A veces es muy difícil tratar de controlar, evitar no consumir ciertos alimentos. Hay personas que son fanáticas del pan, no pueden estar sin consumir pan. De hecho, no pueden estar sin postres. Preparan sus recetas, pero de pronto no saben si sus productos tienen o no gluten, porque tal vez no tenemos el buen ojo de un nutricionista o de un buen consumidor. Así que estoy segura que hay muchas personas en casa que también se hacen estas preguntas. ¿Números telefónicos de contacto? ¿Dónde la gente puede buscarte para tener más información? Me pueden encontrar en redes sociales como Nutrimental, con WM. Tal vez ponen los números en pantalla. Estoy en todas las redes sociales. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook. Y siempre contesto cuando me mandan un mensaje. Así que cualquier cosa, quedo a la orden. Ahí están los números telefónicos en pantalla también, para que usted pueda llamar y hacer su consulta. María Mercé, nos encantó tenerte esta mañana en la revista. Siempre que viene la aprovechamos para consultarle cualquier cosa para nuestra salud. Y a veces ya nos regaña porque no somos tan disciplinadas. Principalmente es justo, aunque siempre que venís le decís, justo te veo más blanco. Yo espero que nos esté viendo. O a la que nos esté viendo y que siga su dieta al pie de la letra. De esta manera nosotros nos vamos a una pausa, pero al regresar no le cambie, que tenemos muchísima más información para usted. Ya nos vemos.